Bienvenido a un nuevo vídeo de la Fundación Palar y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que por cierto también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Los dientes prehistóricos revelan cómo el clima casi acabó con los humanos en Europa. ¿Sabías que casi desaparecemos como especie en Europa? Sí, sí, nuestros ancestros, cazadores, recolectores de la Edad de Hielo, lucharon por sobrevivir en un continente congelado, pero ¿cómo lo sabemos? Pues gracias a sus dientes. Y es que un equipo internacional de investigadores ha analizado los fósiles dentales de 450 humanos prehistóricos de toda Europa, abarcando un periodo de 40.000 años. ¿El resultado? Pues durante el momento más frío de la Edad de Hielo, conocido como el último máximo glacial, las poblaciones de Europa Occidental y Oriental quedaron totalmente aisladas y disminuyeron drásticamente. Los dientes, al ser el tejido más duro del cuerpo, se conservaron mejor que otros fósiles y han permitido a lo científico rastrear las conexiones genéticas de estos humanos sin necesidad de ADN. Y lo que han descubierto es impactante. Mientras que en los primeros 20.000 años las poblaciones estaban bien conectadas, la llegada de un clima extremo las aisló y las empujó al borde de la desaparición. Terrible. El increíble secreto detrás del Dolmen de Menga, ingeniería avanzada de hace 5.500 años. ¿Se puede mover una piedra de 150 toneladas sin grúas ni tecnología moderna? Pues eso es exactamente lo que hicieron nuestros antepasados hace 5.500 años para construir el Dolmen de Menga en Málaga. Una increíble hazaña que desafía todo lo que pensábamos sobre el Neolítico. El Dolmen de Menga, uno de los monumentos megalíticos más impresionantes de la península ibérica, fue construido entre el 3.800 y el 3.600 a.C. Pero, ¿cómo movieron esas gigantescas piedras? Pues bien, un estudio reciente del CSIC ha revelado que utilizaron un sistema de trineo sobre traviesas niveladas para arrastrarlas desde una cantera situada a 850 metros. Todo estaba perfectamente planificado, desde la construcción de una pista sin baches hasta la orientación precisa del Dolmen hacia la montaña de la Peña de los Enamorados. Y lo más alucinante es que los constructores ya conocían principios de ingeniería y astronomía que les permitieron crear un edificio estable y alineado con el Sol. Espectacular. ¿Quiénes eran los diminutos hobbits de Indonesia? Ojo, hace 50.000 años en una remota isla de Indonesia vivieron unos humanos tan pequeños que hoy los llamamos hobbits, sí, sí, como las criaturas del Señor de los Anillos. Y es que estos diminutos seres conocidos como Homo floresiensis han sido un auténtico enigma para los científicos. El hallazgo de sus huesos en 2004 desató un intenso debate entre los antropólogos. ¿Eran una nueva especie o solo humanos modernos en miniatura? Pues la respuesta parece estar en sus ancestros. Porque todo empezó hace un millón de años cuando algunos Homo erectus que ya vivían en la isla de Java decidieron seguir explorando. Y al llegar a la isla de flores quedaron aislados. Y sorpresa, comenzaron a encoger. Y en apenas 300.000 años, estos humanos que tenían una estatura similar a la nuestra se convirtieron en pequeños hobbits de solo un metro de altura. Pero aún queda un misterio por resolver. ¿Por qué desaparecieron hace 50.000 años? ¿Cómo se determina el sexo en esqueletos prehistóricos? ¿Cómo se puede saber si un esqueleto de hace miles de años pertenecía a un hombre o a una mujer? Pues te traigo la respuesta. En el yacimiento de camino del Molino en Murcia se han encontrado más de 1.300 esqueletos prehistóricos. Un verdadero reto para los investigadores, pero también una oportunidad única para avanzar en la ciencia. Y es que este equipo español ha desarrollado un método revolucionario para determinar el sexo de estos esqueletos y con un 95% de precisión. ¿Y sabes cuál es la clave? Pues no son los cráneos ni las caderas, no, no. Son los huesos largos como el fémur o el húmero los que guardan el secreto. Los científicos han descubierto que la anchura de las epífisis, que son las partes donde los huesos se conectan con los músculos, varía significativamente entre hombres y mujeres. Y claro, este avance permitirá conocer más detalles sobre las sociedades prehistóricas y aplicar este método a otros hallazgos en todo el mundo. Espectacular. Encuentran la tumba de un guerrero tracio cubierto de oro. ¿Te imaginas descubrir una tumba que lleva más de 2.000 años oculta y llena de oro y armas? Pues eso es exactamente lo que ha pasado en Bulgaria. Un grupo de arqueólogos ha encontrado la tumba de un guerrero tracio de alto rango enterrado con, ojo, su caballo y un impresionante conjunto de armas, joyas y objetos de lujo. Está claro que este aristócrata no era un cualquiera. Servía al imperio romano y fue enterrado con un ajuar digno de un líder. Entre los hallazgos destacan un collar, una diadema y una pulsera de oro, además de una espada y un cuchillo decorado con piedras preciosas. Y es que incluso su caballo llevaba apliques de oro. Este descubrimiento es muy valioso ya que revela detalles fascinantes sobre cómo vivían y morían los guerreros de élite en la antigüedad. Descubren un puente submarino que revela a los primeros habitantes de Mallorca. Un puente sumergido en Mallorca podría cambiar la historia de sus primeros habitantes. Pues parece que sí. Este puente de piedra caliza con más de 6.000 años de antigüedad, ubicado en la cueva genovesa, está revelando que los humanos habitaron Mallorca mucho antes de lo que se creía. Y no solo eso, lo construyeron con un nivel de sofisticación impresionante. El estudio de los minerales y las formaciones que cubren el puente ha permitido a los científicos estimar que fue construido cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Así, estos primeros colonos mallorquines aprovecharon el acceso a la cueva como refugio o quién sabe, quizás para realizar rituales. Un hallazgo que podría reescribir la historia de la colonización del Mediterráneo Occidental. ¿Por qué los vikingos de Noruega eran más violentos que los de Dinamarca? ¿Todos los vikingos eran igual de violentos? Pues parece que no. Por ejemplo, los vikingos de Noruega eran mucho más brutales que los de Dinamarca. Y vamos a descubrir por qué. Y es que un estudio reciente ha revelado que en Noruega, el 33% de los esqueletos de vikingos presenta heridas de combate curadas y el 37% murió de manera violenta. En Dinamarca, en cambio, estos números son mucho menores, con solo un 6% de muertes violentas, la mayoría debido a ejecuciones. ¿Pero por qué esta diferencia? Pues todo tiene que ver con la estructura social. Mientras que en Dinamarca había una autoridad más centralizada y controlada, en Noruega, la sociedad era más descentralizada, lo que fomentaba más peleas entre iguales. Las armas, especialmente las espadas, eran símbolos de estatus social en Noruega, donde se han encontrado más de 3.000 en tumbas, comparado con solo unas pocas docenas en Dinamarca. Curioso, ¿verdad? Increíble hallazgo en Málaga, restos de 5.000 años encontrados en la catedral. ¿Podría una simple obra para instalar una grúa reescribir la historia de una ciudad? Pues eso es lo que ha ocurrido en Málaga. Durante unas excavaciones en la catedral de Málaga, arqueólogos han encontrado restos que datan de hace, ojo, 5.000 años. Y claro, este hallazgo sorprendente demuestra que Málaga es mucho más antigua de lo que creíamos, con asentamientos que existieron mucho antes de la llegada de los fenicios. En un espacio de solo 7 por 7 metros, los arqueólogos han descubierto más de 9.000 piezas desde vasijas y cuencos hasta monedas y además en un estado de conservación asombroso. Lo más impresionante es que los restos abarcan desde el Calcolítico hasta las épocas romana, vizantina y medieval, proporcionando así una visión completa de la historia de la ciudad. Increíble. Restos de 1.700 años revelan un crimen brutal en Canarias. ¿Un asesinato con arma de metal en Canarias hace más de 1.000 años? Sí, sí, se ha documentado por primera vez el asesinato de un aborigen en Canarias con un arma blanca de metal. Un hallazgo sorprendente que reescribe parte de la historia de Lanzarote. Hasta ahora, se creía que las armas de metal no llegaron a las islas hasta la conquista europea en el siglo XIV. Sin embargo, una investigación reciente ha encontrado restos humanos del siglo III que muestran heridas provocadas por un puñal de doble filo, un tipo de arma que no se podía fabricar en Canarias. El cadáver fue hallado en un tubo volcánico en Lanzarote y presenta hasta 9 lesiones, la mayoría en la espalda que habrían sido fatales. Lo más intrigante es que este crimen pudo haber sido perpetrado por alguien ajeno a la isla, posiblemente un navegante extranjero. Y este estudio también analiza otro caso de muerte violenta, el de una mujer encontrada en los jameos del agua, cuyo cráneo muestra golpes brutales con un objeto contundente. Unos hallazgos que son los más antiguos del archipiélago. Misterioso. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí también encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.